¡Suscríbete al canal! 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 Es un gallo que iba a hacer este baile compadre, pero quiero que le grinde un aplauso no más, porque es un gallo compadre, que ya se fue y que nunca margen esa compadre. ¡Arriba a Hispatepec, Nieves Reza! Les mando un saludo, hoy me toca estar aquí con mi compadre, mi compa, mi compa, Jackie, compadre, su servidor, Winter de la Sierra de Viejón. Un saludo cordial para toda la raza de Nieves y toda la raza que viene en diferentes partes compadre. Y un saludazo en especial para el viejón que usted sabe. Compa, chui, compadre, chui. Y compadre, Jesús, compadre, donde esté mi compadrito. Eso lo que eres, compadre, y aquí está, compadre. Saludame, compadre, chui, donde esté, compadre. Claro que sí, compadre. Salud de viejón, vámonos con otro tema viejón para toda la raza de Nieves, para todas las mercitas bonitas y para todas las... ¡Adiós! Saludame, compadre, chui, donde esté mi compadre. Saludame, compadre, chui, donde esté mi compadre. ¡Gracias! 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 ¿Cómo está la raza? ¡Andale! ¡Joder! La la vida se encuentro sola al momento Estoy a punto de que se llamaba Y me llame la luz tranquila Llame el violence Solo saludo No, no, no. Y que me voy a contestar De ahí no sabes que estoy contando 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 Ay, qué bueno está la sierra, cae siempre del frijol Si la felicidad es bueno, si la van a hacer daño En la puerta de tu casa, ay, a la veneración Por ahí quiero previsar, ya se va la embarcación Hay que tener más, hay que tener más A ver que se escuche el aplauso de todas las razas pesadas Bien, y ya viene el Pirro Cali, compadre Bien, y ya viene el Pirro Cali 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 Y ya viene el Pirro Cali Ey, échale, 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 échale Ese, ese, ese ¡Eso! Y que se escucha porro, Santiago, papá. ¡Eso es un poco histórico, papá! ¡Eso! Este es un poquito más que el Ayaki, este es el viejo. ¡Eso! Este es el viejo. Y el se suena... ...compa Ayaki, con el rey, ¡Andale! ¡Eso! 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 ¡Ese! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!